protagonista, más protagonismo que él porque eso se ve muy feo señores, miren que vergüenza, miren de nuevo miren la vergüenza que le hicieron pasar al pobre Allende Allende estaba que no encontraba donde meterse porque este señor comenzó a hablar pluma de burro arriba de ese escenario miren eso señores, eso no puede ser así muy muy feo, un espectáculo demasiado feo un show demasiado feo eso, usted no puede agarrar y hacer más vitilla que el artista yo soy allá, yo hubiese sido Allende ahí mismo, ahí mismo le digo no no termina tú termina tú porque fue a ti que te dieron el premio